El presidente Enrique Peña Nieto también ofreció un mensaje a la nación con motivo de las elecciones federales. Hizo un reconocimiento a los ciudadanos que acudieron a ejercer su derecho al voto. Expreso mi mayor reconocimiento a todas las mujeres y hombres que cumplieron con su deber ciudadano. En especial, valoro el compromiso cívico de los cientos de miles de vecinos que se desempeñaron como capacitadores electorales y funcionarios en las más de 140 mil casillas instaladas. El mandato que hoy nos han dado los mexicanos a todas las autoridades es rechazar la violencia y la intolerancia. Es trabajar unidos para tener un México próspero y en paz. Felicito a los representantes que hoy han sido electos por la ciudadanía. Como presidente de la República, trabajaré con todos ellos, sin distinción partidista alguna. Y recuerde que noticias siempre va a haber. Lo importante es cómo se informa. Hágalo por Excelsior Televisión. Noticias que dicen más.